Buenos días chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren todos muy bien, que estén todos llenos de salud. Vamos a empezar la clase del día de hoy hablando sobre el microscopio. El microscopio, este aparato que se utiliza para observar lo más pequeño, tiene una historia muy bonita que se viene dando desde antes, inclusive el nacimiento de Cristo. La historia que vamos a ver a continuación empieza la primera necesidad que tiene el nombre de saber qué era lo que había, más allá de lo que él alcanzaba a ver, pues surgen desde dos mil años antes de que naciera Jesucristo. Entonces vamos en esta clase a dar un breve viaje alrededor de cómo es que surgieron los primeros microscopios y cómo el hombre, nosotros como humanidad fuimos capaces de ir a través de la curiosidad que teníamos, de esa necesidad de saber, de ir identificando lo más pequeño. Bueno, entonces decimos que el microscopio es un elemento o instrumento que facilita la observación de objetos que tienen como característica principal ser demasiado pequeños para ser vistos a simple vista. O sea, con el microscopio vamos a ver todas aquellas cosas que no podemos ver a simple vista. Entonces los microorganismos, las bacterias, los protozoos son demasiado pequeños para ser observados a simple vista. Por lo tanto, si queremos ver a los microorganismos, pues tenemos que utilizar un microscopio. En sí, muchachos, la microbiología no pudiera existir si no se hubiese inventado el microscopio. El microscopio creo yo que ha sido de las invenciones de la humanidad una de las mejores porque gracias a la invención de este instrumento es que sabemos que hay una vida microscópica y en sí de todas las cosas que se han inventado para estudiar la biología, en sí el microscopio es el que más ha contribuido a generar conocimiento sobre el conocer de dónde venimos, sobre saber cómo es la vida y cómo saber que hay cosas más pequeñas que lo que podemos observar con nuestros ojos. Entonces el microscopio viene de la palabra latrín micro, que significa pequeño, y del griego eskopos, que significa mirar. Entonces microscopio significa mirar pequeño, ¿ok? Y como les decía ahorita que empezamos la clase, ¿dónde se inició esta idea de querer ver las cosas que existían más pequeñas a lo que se podía ver? Entonces el hombre por sí siempre, nosotros como humanidad, tenemos esa necesidad de conocer y describir el mundo que nos rodea. De saber qué hay, qué cosas están más allá de lo que podemos nosotros percibir. En el mundo antiguo, y les estoy hablando de hace dos mil, tres mil años atrás, la visión era lo más preciado que podía tener un ser humano. Entonces no era de sorprender que los científicos o los eruditos de aquellos tiempos estuvieran enfocados en idear una forma de cómo hacer que la vista de aquellas personas que la estaban perdiendo pudiera volver a ser normal. Entonces los primeros, por así decir, los primeros lentes o los primeros artefactos que se han descubierto que fueron fabricados por el hombre para ver cosas más pequeñas, fueron en sí lentes que tal vez se utilizaron para esto, para corregir la visión del hombre. Entonces el primer lente que se conoce que fue fabricada por el hombre es el lente de Nimrum. Es este que es una roca tallada y a través de este, si uno mira un objeto, se ve amplificado. Este artefacto tiene más o menos tres mil años de antigüedad, o sea que fue forjado en el año 700 antes de Cristo. Y este artefacto fue localizado muy cerca de Nínime. Aquí miren donde está todo lo que fue el imperio asirio, que está muy cerquita de Irak, ¿ok? Este, aquí se le puso Nimrum porque lo encontraron en esta zona que se llama Kalaj, que también se conoce como Nimrum. Es, tiene un tamaño de 3.8 de diámetro y el espesor, esto que ven aquí, es de 6 milímetros. Actualmente es exhibido en el Museo Britránico. Y entonces se cree que se pudo utilizar como una lente para parte, para ver el telescopio, para ver por telescopio. Y en aquel tiempo también era una de las grandes interrogantes, ¿no? ¿Qué había allá en el cielo? ¿Qué era lo que estaba por arriba de nosotros, no? Se pudo usar como lupa para lo que les dice ahorita, para corregir la visión de las personas. O bien se especula que pudo usarse como un espejo historio. Los espejos historios se utilizaban para concentrar los rayos del sol y poder generar fuego. Entonces, este es el primer esfuerzo que tiene el hombre para poder observar cosas pequeñas. A la par, más o menos, también se han descubierto que otras culturas como los chinos, ¿no? La dinastía Shu usaba largos tubos llenos de aguas como lentes. Y dependiendo de lo que se quisiera ampliar, se llenaba el tubo de agua. Más o menos andamos entre, en la dinastía Shu sucedió entre 1122 y 221 años antes de Cristo. Entonces, por esa fecha, en sí, los chinos, esta cultura china es tan antigua y ha sido el pilar de muchísimos descubrimientos, ¿no? Bueno, para los años de 500 antes de Cristo, ya los antiguos romanos y griegos utilizaban unas esferas así como de vidrio y las llenaban con agua. Y entonces, veían a través de la esfera, la altura donde estaba el agua y así podían observar el aumento de las cosas. Yo quiero que veamos un video para que podamos ver cómo era, qué hacían o por qué veían que a través del agua, o cómo veían que a través del agua, este, se amplificaba un objeto. Miren, fíjense. Vamos a ver el siguiente video. Miren, fíjense bien, ¿eh? Observan ustedes, aquí tenemos un papel, un papel y está dibujada una flecha, ¿ok? Vamos a poner un vaso de vidrio transparente. Y si le adicionamos agua, ¿qué sucede? Fíjense bien, así veían los romanos y los griegos en la antigüedad. Llenaban estas esferas de vidrio y veían cómo lo que estaba por detrás de la esfera se aumentaba, pero no solo se aumentaba de tamaño, sino que la imagen se invertía. ¿Ok? ¡Qué padre! Háganlo en su casa. Miren, la flecha, la flecha, la flecha va del lado, la flecha va del lado, válgame aquí. Vamos otra vez. La flecha está dibujada y va del lado derecho. Cuando la vemos a través del agua, se voltea, se refleja hacia el lado izquierdo y además se aumenta de tamaño. ¿Ok? Lo que observamos anteriormente sucede porque el vaso con agua se comporta como una lente, como una lente convergente. Las lentes convergentes tienen la propiedad de formar imágenes invertidas. Es decir, cuando los rayos de luz llegan a la lente, ésta los desvía. De modo que la imagen que se observa del otro lado es una imagen invertida de la imagen original. Y sí, ¿ok? ¿Ok? Entonces, fíjense bien. Perdón. Quito esto. Y regresamos al curso. Ok, entonces, así era como miraban los antiguos griegos y romanos. Miren, fíjense aquí en las esferas, estamos viendo la imagen virtual, ¿sí? O sea, al revés de lo que se está observando en la realidad. Entonces, estos fueron de las primeras, sí, como lupas que se empezaron a utilizar para magnificar los objetos. Ya para el 200 a.C., ya ven que les había dicho que los chinos hacían los tubos, los llenaban con diferentes niveles de agua, pues dieron un salto y ya ellos empezaron a utilizar lentes convexas de piedras muy parecidas a lo que hoy usamos como el vidrio. De hecho, los chinos fueron los primeros en utilizar gafas oscuras, así como estas que les estoy señalando, que ven aquí. Bueno, entonces, para 1280 d.C., fíjense, una inmensidad de años, casi 1400 años después, pues las lentes estos que usaban los chinos en la dinastía Han llegaron a Italia y la gente empezó a utilizar gafas en Italia para corregir la visión. Sí, había gente que no podía ver muy bien y empezaron a ver que con las gafas veían mucho mejor. Y se cree que esto empezó a suceder así por la ruta de la seda, no eran en la época de Marco Polo. Y entonces había un gran comercio entre China y Europa a través de esta ruta. Entonces, así fue como llegaron las gafas a Europa. Y ya para el siglo XV es cuando se empieza a ver los primeros intentos de aplicar esta tecnología de las lentes, esto de aumentar la magnitud de un objeto ya en la telescopía y la microscopía. Recordemos que en aquellos tiempos se desarrolló mucho todo lo que era la telescopía, porque pasaba lo que les decía ahorita, había un gran interés por saber qué era lo que estaba arriba, qué, cómo eran las estrellas, cómo eran los planetas. Y a la par se fue desarrollando la microscopía, pero fue más rápido como se desarrolló la telescopía que la microscopía. Era más interesante saber cómo estaban conformadas las estrellas y los planetas que observar lo que no se ve. Bueno, el primer microscopio que se desarrolló, como lo vimos en la clase pasada, se le atribuye a Zacarías Jensen en 1590. Y al principio los microscopios que se empezaban a construir se diseñaban sobre todo en la industria textil para verificar la calidad y la trama de las telas. Acuérdense que las telas pues están conformadas por hilos, entonces entre más hilos tenga una tela pues es de mayor calidad. Entonces estas cosas pues se podían observar muy bien a través de las lupas. Entonces los primeros microscopios que se generaron fue para que los comerciantes pudieran discernir entre una tela de calidad y otra que no la tuviera. Ahora ya les conté en la clase pasada que si bien si se dice que fue Zacarías Jensen el que desarrolló este microscopio, pues muchos dicen que fue el papá. El microscopio tenía 25 centímetros de longitud, estaba formado por dos tubos de latón que soportaban un lente, ¿sí? De cada lado. ¿Ok? Se deslizaba, este tubo se deslizaba y se le daba, se giraba para dar el enfoque. Aquí se ponía el ocular y acá se ponía la muestra. Bueno, para 1612 Galileo Galilei, este italiano, ¿ah? Que fue el que dijo que la tierra, este, giraba, era redonda, ¿verdad? Y que giraba alrededor del sol, ¿sí se acuerdan de eso? Que luego se retractó porque le tuvo miedo la Inquisición. Bueno, pues este señor Galileo Galilei, él no tenía como prioridad estudiar las cosas microscópicas. Él más bien estaba enfocado hacia el cosmos, a estudiar todo lo que tenía que ver con las estrellas, la luna, el sol, ¿no? Por eso llegó a su conclusión de que la tierra era redonda. Y, pero sí inventó un microscopio, ¿sí? De dos lentes, así igual, una lente en el ocular y otra en la parte donde se veía la muestra de madera forrada con piel. Vean qué bonito, traía hasta su tapadera, aquí se ponía el ocular y acá se ponía la muestra. Y, este, qué bonito está, se me hizo muy bonito. Entonces, no, vaya, no era, no, no, no destacó en esto de la microscopía, pero sí su microscopio fue un buen invento y sí se utilizó. Bueno, para, estamos en 1612, para 1660, que es cuando ya está Robert Hooke, ¿se acuerdan? Bueno, pues este señor Robert Hooke, este botánico, él diseñó un microscopio que mandó fabricar con este señor que se llama Christopher Cook, en 1660. Entonces, Robert Hooke le hizo el diseño y este Christopher Cook se lo desarrolló. El microscopio tenía más o menos una longitud de 50 centímetros. Aquí se ponía la muestra, por aquí, en esta parte se ponía el ocular y aquí se observaba la muestra y se alusaba a través de velas, ¿ok? Con este microscopio, el Robert Hooke, que ya vimos en la clase pasada, en 1665, publicó su obra Micrografia y en esta obra ahí explica todo lo que él estuvo viendo de manera microscópica desde la pata de una avispa, pone muchísimas imágenes de cosas, de objetos microscópicos. Particularmente pone la imagen que les contaba yo de un pedacito de un corcho de una botella de vino. Cortó una laminita de ese corcho y al observarla en su microscopio la vio así. Entonces, cuando él vio esto y está escrito ahí en su libro, dice, Pude apreciar con claridad que todo estaba perforado, fíjense cómo lo veía, y lleno de poros, igual que un panal de abejas. A él se le afiguró cuando vio esto, un panal de abejas. Dice, estos poros o células, que viene célula, viene la palabra celdilla. Sí, pues si ustedes ven un panal de abejas, las abejas hacen celdillas, ¿ok? No eran profundos, sino que estaban formados por muchas cajitas, ¿ok? Separadas una alrededor de la otra por un poro muy largo. Entonces, a Robert Hooke le debemos la palabra célula. Si bien él no sabía lo que era una célula, pues sí, cuando observó esto, le dio el nombre de células porque se le afiguraban las celdillas de un panal de abejas. Bueno, y luego viene aquí Anto Van Leeuwenhoek en 1668. Ya les conté un poquito la historia de él. Este señor era un comerciante holandés, no tenía estudios. Él se dedicaba a vender telas. Y como buen comerciante de telas, tenía sus lupas y sus lentes para poder ver la trama de las telas. De hecho, en 1653, él se hizo de su primer lupa, ¿sí? Compra su primer lupa. Y con esta empieza a observar la trama de la telas. La primer lupa que compra en Leeuwenhoek fue, tenía un aumento de tres veces o de tres X. Luego, él fue perfeccionándose en esto de hacer lentes. Aprendió el oficio del tallado para poder hacer lentes que le permitieran ver de mayor aumento los objetos. Y se estima que construyó más de 500 microscopios de este estilo. Sí, son microscopios muy pequeñitos de una longitud de 10 centímetros que agarraba y se ponía al nivel del ojo. Y colocaba la muestra en esta partecita de aquí y con esto enfocaba. Ahora lo tenía que poner a contraluz para poder observar. Entonces, así fue como Leeuwenhoek pudo observar tantísima cosa, tanta vida microscófica. Ahora, Leeuwenhoek empezó a ver cosas pequeñas porque le llega el libro que escribió Robert Hooke de Micrografia. Y entonces, a él le fascina ese estudio de Robert Hooke. Y empieza con sus microscopios a observar lo mismo primero que observó Robert Hooke. A diferencia de Robert Hooke, el microscopio que estaba utilizando Leeuwenhoek, esta pequeña lupa de aquí, tenía una mejor resolución que el que usó Hooke. Por eso pudo ver cosas que Hooke no vio. Leeuwenhoek vio bacterias, vio protosobos, hongos. Incluso fue el primero que vio los espermatozoides. Entonces, Leeuwenhoek es el primero que puede ver vida microscópica. ¿Ok? Bueno, ahora de esa fecha, 1668 a 1880, se empezaron a desarrollar muchísimos microscopios, a perfeccionarse muchísimo la forma en que se acoplaban las lentes para poder observar más cosas. Y entonces hubo mucho auge en la confección de todos estos microscopios. No es hasta 1857 que CAR-6 construyó un microscopio que ya estaba más, o está más cerca de lo que tenemos hoy en día como microscopio óptico. Aquí sigue siendo las dos lentes, una en la parte del ocular y la otra por donde se va a observar la muestra. Y tenía acoplados los objetivos. Los objetivos eran esa lente con la que iban a estar observando los objetos y podían verlos, dependiendo del objetivo, iba a ser el aumento. Ahora, aquí este microscopio tenía anclados los objetivos con un tornillo. Entonces, había que quitarlo, destornillarlo y volver a poner el objetivo que se quisiera utilizar. Para los 1900, en 1903, en 1920, en esa época, Earl Lanes, que fue la competencia de CAR-6, él ya le gana a CAR-6, digo yo, porque ya él, fíjense bien, en CAR-6 acá lo que tenía es que estaban los objetivos atornillados y se tenía que usar la luz del día. Acá este Lanes lo que hace es que pone un revólver aquí para estarle dando vuelta a los tornillos, perdón, a los objetivos, sin necesidad de tornillar ni destornillar. Y luego, el otro plus es que ya le incorpora un sistema eléctrico de iluminación, es decir, ya le pone una lamparita de halógeno y esto hace que la imagen que se capte en el ocular, pues sea mucho mejor. Aquí surgen los microscopios Leica que todavía están en el mercado y son de los mejores. Acá con este CAR-6, pues son los microscopios 6, que también son de los mejores y digamos que desde ese entonces, de los 1900, pues siempre han estado en competencia Leica contra 6. Bueno, y entonces así llegamos ya a los microscopios ópticos que tenemos en la actualidad y que son los que vamos a ver en la próxima clase de manera más detallada. Tenemos desde los que son monoculares, que se ven con un solo ojo, o los binoculares. Vamos a cerrar la clase de hoy viendo este video que me pareció muy bonito. A mí me encanta a mí la historia de Liebenhund, de cómo este señor, la curiosidad que tuvo sin haber estudiado nada y cómo fue capaz de observar las primeras imágenes vivas de un micro... Todo lo que podemos ver con nuestros ojos es la mínima parte de la vida en la Tierra. La mayor parte de la vida es invisible. Todavía tenemos la idea de que somos lo más importante en la Tierra y en realidad somos solo los espectadores. Los microbios están trabajando. ¿Qué hacemos cuando vemos algo que nadie ha visto antes? L-E-Y, L-E-U-V-E-N, se pronuncia con una B, hook. L-E-U-V-E-N-H-E-U-K. La calidad de su microscopio era excelente. Fabricó 540 instrumentos pequeños y solo mostró algunos. Nunca reveló cómo había fabricado sus lupas. Robert Hook en Inglaterra escribió este maravilloso libro, Micrografía. Las primeras observaciones del pequeño mundo con una lupa. Una de las primeras cosas que Liebenhund hizo fue observar las cosas que Hook había observado. El aguijón de una abeja, la pata creo que de un piojo. Pero vio algunas cosas que Hook no vio porque sus lupas eran mejores. Era verano. Corría agosto. Los días son tan largos que las algas crecen mucho en el agua. Él las llamaba nubes verdes. Era curioso y llevaba un recipiente de vidrio, un frasco, que llenó con agua. Al día siguiente, lo puso bajo la lupa y vio petas verdes. Entre ellas encontró pequeños animales. Eran muchísimo más pequeños, como mil veces más pequeños que nada que hubiese visto. Y creo que dijo, confieso que no podía hacer otra cosa que admirarlos. Leiden Hook las llamó en holandés deer kens. Y deer kens es el diminutivo de la palabra deer. Deer, T-I-E-R. Esta palabra significa animal en holandés. Leiden Hook los llamó pequeños animales. Todo era completamente nuevo. La palabra microorganismo no existía en ese entonces. La palabra bacteria es del siglo XIX. Fue como Adán en el jardín del Edén que, en el Génesis, nombró a todos los animales. Era un mundo completamente nuevo. Y él era la primera persona allí. Escribió una carta a la Royal Society, organización pionera en practicar la ciencia experimental. Los miembros decían, ¡Santo cielo! ¿Qué es esto? Al principio no lo creían. Finalmente, otros miembros de la Royal Society también pudieron verlo. Y el resto es historia. Y así él descubrió muchas cosas. Esperma, glóbulos rojos, protozoos y bacterias. Que nadie había visto antes. Fue la primera persona en ver todo lo que había analizado durante 50 años. Van Levenhoek quería ver estas cosas y realmente lo hizo. Pero ahora sabemos que la mayor parte de la vida es microbiana. Observamos el árbol de la vida y solamente esta parte diminuta es todo lo que vemos. Todo organismo superior está cubierto por dentro y por fuera con bacterias. No estaríamos vivos si estos pequeños compañeros no trabajaran incansablemente para darnos genes y proteínas que nuestro genoma no codifica. Además, tienen todo tipo de conductas fabulosas. Vibrio harveyi es una bacteria marina. Parece una salchicha y es muy rápida. Vibrio significa vibrar. Y lo que es asombroso es que si no las observa agruparse, todas las bacterias al unísono comienzan a brillar en la oscuridad. Al estudiar este organismo bioluminescente, descubrimos que las bacterias se comunican con un lenguaje molecular. Pensábamos que las conductas sociales pertenecían a los organismos superiores. Ahora sabemos que las bacterias fueron quizás los primeros organismos de la Tierra en comunicarse por primera vez. Siempre estamos analizando un mundo desconocido. Nos impulsa lo que desconocemos y la idea de que el mundo debe ser más complejo de lo que sabemos ahora. Y eso es inspiración suficiente para hacer un experimento. ¿De imaginarse ser el primero en ver su esperma nadando? Sería aterrador, ¿no? Ok, listo, ahora sí ya se terminó. Entonces, chicos, qué maravilloso es nuestro mundo microscópico. Qué fascinante la vida del I.V. Así como dice la persona que está narrando el video, imagínense no ser el primero en ver a los espermas de su semen en el 1600. Qué susto, ¿no? O ver a todas estas algas y estos protozoos retorciéndose, ¿no? De hecho, él les llamaba así, ¿no? Pequeños animales, animáculos que se retuercen de un lado al otro. Bueno, entonces con esto terminamos la clase del día de hoy. Espero que les haya gustado y nos vemos mañana con el favor de Dios. Hasta luego.